Hola amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Lorenz, como muchos ya saben, en el día de hoy estoy con una hermosa amiga, Lina, y vamos a reaccionar a una canción de peso pluma que se llama La Melena. Bueno chicos, no olviden dejarnos un like, suscribirse y en la sesión de comentarios decir a qué otro día canción quieren que reaccionemos. Sin más preámbulos, empecemos. Y ese niño en la movida, era de madras o se metía en problemas, le encanta la adrenalina Y es que ahorita, ya no es la misma, hay que hacer billetes, nunca soltaremos la mano por la rendida Y a los primos, extrañamos, pronto saldrían del encierro, nos pegaron recio, pero a serafín Y soltaron pasos, doy, tranquilo, ño, y cuando doy para Las Vegas, una feria se prendió Juntaba con fresco, y echó mi... Juntaba con fresco, y echó mi... Tierra con paparca La Melena, la dejamos, joder en un cotidario puesta la camiseta, veseta, nos rajamos bien con leche La Melena, la dejamos, joder en un cotidario puesta la camiseta, veseta, nos rajamos bien con leche Quema un gaño, roqueando navego, no soy de califas, pero si rolamos en San Diego Y una gorra, de los toros, de Chicago en la ciudad, de los bien pesados, clientes bien surtidos Llegamos, me gusta, reventón, humblón, bien bañadito con aquella miel de abeja Saludos, compa Ewe, puro peso pluma Puro cartón de Los Ángeles, compa Muy bueno Sí, estuvo súper chévere Súper chévere, el tema de peso pluma, jovencito se ve más pecoso, ¿no? Sí, y se ve más tímido, así es que es algo más... Sí, ahí estaba como todo... O sea, se nota que apenas como que se están pesando ahí a lanzarse porque es así como todo tímido Todo tímido, estaba como incómodo, pero no, la voz de él nos gusta mucho Sí, es muy bueno Muy bonita Bueno chicos, espero les haya gustado, a nosotros nos gustó mucho No olviden dejarnos su like, suscribirse y en la sesión de comentarios decir a qué otra educación quieren que reaccionemos Acá abajo les dejamos el link de Instagram por si quieren interactuar un poquito más con nosotros Entonces ya estamos mucho más pendientes, entonces pues nada, los esperemos por allá Un besito y nos vemos en otro día